qué tal amigos de youtube nuevamente una pequeña revisión de la serie super battle collection una nueva figura en este caso les traigo el volumen 30 de la serie dragon ball gt es super saiyan zangoku en versión pequeño aquí podemos checar la cajita hasta ahorita han sido todas compactas una estándar el tamaño aquí podemos ver la solapita su probable collection volumen 30 1996 del estudio su hecho de y animation me imagino que ahí se refiere más que nada cuando la serie salió al aire aquí vemos la cajita como la figura se refleja la ventanita una genial ilustración de goku liando contra el general brildo cuando hay 1997 made in china la fecha en la salida del muñeco super saiyajin zongoku aquí lo dice en chino supongo aquí en inglés no sé por qué siempre le dicen a goku gokou bandai aquí visto desde el costado izquierdo aquí dice el nombre de goku inglés la misma ilustración en la cajita acá lo dice en chino en la misma ilustración super battle colección y aquí una ilustración de goku super saiyajin no es la misma de enfrente estamos ante el volumen 30 aquí podemos checar las diversas facetas de la figura aquí los volúmenes hasta ahorita el volumen 29 tranks de jiri y pues vamos a checar ahorita el cuerpo del volumen 1 digo del volumen 28 de zongoku nomás que pues la cabecita cambio aquí sirvió y supieron reciclar muy bien el cuerpo de la figura este está esta piecita me gusta mucho en la casa quita porque siempre es así como muy se ve muy muy estética pero es fácil perder las piezas esta figura también fue editada por mattel en el año 2000 estas había un resto un resto de figuritas de goku en super saiyajin y como pueden ver se le quitó también el fin quito está costando algo de trabajo hasta que al fin salió la figurita igual a super saiyajin son goku chai o digiti aquí lo podemos observar una de esas tantas lavadas que le da de mantenimiento a una de sus figuras pues de repente las inscripciones de las figuras de super battle collection de jt son muy volátiles me pasó la mano se borró la marca aquí se ve aquí se puede observar pero si decía vende ahí pues aquí lo podemos observar con su casa quita puesta como yo les había mencionado no es nada distinto al volumen 28 de hecho la misma casa quita exactamente la misma el mismo cuerpo los brazos y la cabecita fueron los que cambiaron me gusta mucho el esculpido el acabado me gusta mucho una figurita muy digna representar al personaje y pues aquí si gustas lo puedes puedes quitar el flequito y simular que estás haciendo el super saiyajin 2 no es muy que digamos correcto verdad pero es muy práctico pues si miren este es el volumen 30 de la serie super battle collection esto es todo lo que es me gusta también mucho el esculpido del cabello les digo es muy es muy buen este trabajo el que hicieron con estas figuritas y pues eso sería todo de momento les voy a traer el volumen 31 super saiyajin trunks hasta la próxima chicos yo y y y y y